El avión aterrizando, llegando a Filadelfia, desde San Juan, Puerto Rico, estamos llegando a Filadelfia, miren que bello se ve, espectacular, miren que bello, desde la ventana del avión, aquí estamos, muchos likes, chicas bellas y chicos bello, muchos likes, estoy grabándole, estamos aterrizando ya, casi a Filadelfia, desde Puerto Rico, estamos aterrizando a Filadelfia, llegando a Filadelfia, Pensilvania, Filadelfia, miren el avión, miren el avión, las alas del avión, en Filadelfia como se ve, desde el avión, no dejen de dejar sus likes y sus comentarios, por favor de darle al botoncito rojo para que se suscriban y denle a la campanita, para cada vez que yo suba mis contenidos, YouTube se los notifique, Iris Gómez en tu cocina y más, miren los carros como se ven, desde el avión, aquí estoy viajando con Pá y mi sister, mi hermana, my sister, y se ve una ala del avión, miren, ahí se ve el lago, ya estamos llegando a Filadelfia, con Dios y la Virgen, que fuimos a Puerto Rico para darle Cristiana, su sepultura, mi mamita bella, preciosa, que la vamos a llevar siempre en nuestros corazones, ahí está el lago, miren el lago, miren el lago, cómo se ve, desde el avión, en los puertos de las lanchas, y aquí estamos llegando, a Filadelfia, ya llegamos a Filadelfia, acaba de aterrizar el avión, en laila de los carros, un abrazo,